Música Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Más Músculo. Hoy vamos a realizar un entrenamiento de empujes. Eso quiere decir que incluye pectoral, hombro lateral y tríceps. Con lo cual, aquí tenemos al invitado de hoy, mi buen amigo Alex, que quiero que se presente y nos cuentes... Buenas, pues mi nombre es Alejandro, soy actual gerente de gimnasio Médica de Jaén y vamos a realizar hoy un entreno, a ver cómo se da la cosa. Comentales un poquito tu trayectoria competitiva, para qué te estás preparando y demás. Bueno, pues hemos estado, después de estar cuatro años consecutivos compitiendo, paramos en 2019 y decidimos de arrancar este año otra vez con vista a hacer varios campeonatos y demás. Vamos el siguiente al 21 de octubre, que es el campeonato de España en EPC y seguiremos unos cuantos más hasta que el cuerpo lo permita. Bueno, Alex, es que es muy humilde, pero deciros que ha sido campeón de Andalucía, ha sido casi campeón de España también en IFBB, ha competido en Guava, en fin, que tiene cierto bagaje deportivo y además lo está asesorando concretamente Marcos Chacón, que es un auténtico referente en España. Y yo, pues bueno, he tenido la oportunidad de ayudarlo dos, tres entrenamientos ahora en su fase de precompetición. Estamos diseñando un poquito el entrenamiento, pues eso, ¿no? Actualmente está entre campeonatos y lo que buscamos es un entrenamiento, que es el que vamos a realizar hoy, un entrenamiento que sea efectivo, no demasiado largo, que no altere en exceso el sistema nervioso y sobre todo que tú te puedas recuperar, pero a la vez generar el estímulo suficiente para que, oye, pues salgas con calidad y pleno en tus próximos campeonatos. Vale, así que nada chicos, ya sabéis que me gusta explicar el entrenamiento al detalle y nada, vámonos con el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio van a ser unas aperturas en máquina para pectoral, donde podéis comprobar que Alejandro está generando tensión continua, vamos a trabajar a 10 repeticiones y como podéis observar, la tensión es tal que no llega a tocar con los agarres. Esto es importante porque veo a muchos en el gimnasio que no hacen la suficiente retracción, no sacan lo suficientemente fuera el pecho y llegan a juntar incluso las manos perdiendo tensión en la última porción del recorrido, ¿vale? Esa es la más importante de todas. Bien, vamos a realizar una serie de aproximación en todos los ejercicios y a continuación tres series efectivas a 10 repeticiones, donde aquí concretamente haremos además cinco repeticiones parciales para enfatizar la zona externa del pectoral, que realmente bajo mi punto de vista esto es lo que más tamaño da el pecho, ¿vale? Entonces enfatizamos esa porción del recorrido donde hay un máximo estiramiento del pectoral, por supuesto con cuidado, no manejando mucho peso para no lesionarnos, estimulando al máximo. Deciros que os vamos a enseñar esta vez únicamente parte de la explicación en lo que es la serie de aproximación y la última serie de cada ejercicio que es realmente donde vamos a exprimir a Alex hoy, ¿vale? Deciros también que el peso utilizado en cada ejercicio esta vez va a ser lineal, precisamente porque Alex está en fase de precompetición y entonces no vamos a trabajar de manera piramidal para no generar demasiado estrés en su sistema nervioso central. Es decir, vamos a limitar el peso y vamos a dar prioridad al tiempo bajo tensión y la cadencia en cada ejercicio. Vamos, ¿eh? Concentrado. Vamos. Duro. Una. Vale. Vamos, es la última, tío. Va. Junta, 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 junta. Ahí, ahí, ahí. Esprime. Eso es. Tres. Buena. Va. Cuatro. Sí, señor. Cinco. Dos. Arriba, arriba el pecho, arriba el pecho, Alex. Ahí, ahí, ahí. No pierdas esa posición. Ahí, ahí. No la pierdas. Vale. Una. Vale. Buena. Dos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Tres. Júntame, píllame el dedo. Píllalo, 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 píllalo. Vale. Qué buena. Ahí está. La sangre. Muy bien. Buena. Una más, una más, una más. Abro, abro, abro. Arriba. Junto, 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 junto. Vale. Despacio, despacio. Aguántame, aguántame. Aguántame un poco. Aguántame, aguántame. Aguanta, 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 aguanta. Llego al punto de abajo, llego abajo, abajo, abajo. Vale, y aquí voy a hacer parcial, ¿vale? Estiro, estiro, estiro. Vale. Vamos. Despacio, espacio. Dos. Eso es. Aprieta, aprieta aquí. Apriétalo, apriétalo. Tres, apriétalo. Aprieta, aprieta, aprieta. Cuatro. Fallo, 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 fallo. Vale. Perfecto, bien. Muy bien. Bien, en la rutina de hoy no hay un ejercicio básico como tal porque, como he comentado antes, pues bueno, Alex está en plenas competiciones y realmente pues no quiero saturar el sistema nervioso con ejercicios que tenga que estabilizar mucho de peso libre. Además, ya sabéis que yo tiendo a abogar bastante por el uso de máquinas. Os voy a explicar la posición que tiene que coger Alex para realmente trabajar lo que queremos, ¿vale? Porque esta máquina, mucha gente lo que tiende es a subir demasiado el asiento. Nosotros concretamente, como hoy también queremos trabajar muy directamente el hombro, a mí me interesa que aquí haya un máximo estímulo en todo el haz clavicular incluyendo la cabeza anterior del hombro. Fijaos, esto es anatomía pura porque Alex está con una condición que se le ve perfectamente la cabeza frontal del hombro. Bien, entonces, colócate cierta retracción escapular. Sacamos el pecho hacia afuera y en esta posición, si os fijáis, Alex ya está estirando todo el pectoral, toda la zona externa, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a realizar repeticiones donde haremos tres series efectivas de diez repeticiones realizando una pausa en el punto, en la porción más baja del recorrido. Es decir, en esta posición esperaremos un segundo y subiremos con explosividad hacia arriba el peso. Vale, una. Controlo, controlo. Y aquí, un segundito, uno, arriba. ¡No! Vale, esto os va a lastrar bastante, no os va a permitir mover mucho peso, eso es, Alex. Pero lo que buscamos es un estímulo más por tiempo bajo tensión que por intensidad. Arriba, eso es. Controlo, controlo, controlo. Espere un segundito, aguanto, vale, rompo. Muy bien. 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 Dos más. Diez repeticiones. Aguanto. Arriba, una más, una más, una más. Aquí, 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 ¿vale? Vale. Aguanto, 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 aguanto. Y aquí aguanto un poquito, cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, perfecto. Bien, recordaros que empleando este tipo de cadencias, como he dicho, no vais a poder manejar mucho peso. Pero además, quiero que el tiempo de descanso entre series sea bastante corto. Es decir, máximo un minuto, minuto diez segundos, ¿vale? Así que ya sabéis que no podéis manejar mucho peso con este tipo de rutina. Vale, posición, estiro de pecho. Vale, última serie. Vamos con todo, ¿eh? Última, vamos, una. Efectividad, ¿eh? Dos. Eso es. Cada repetición cuenta, tío, va. Tres. Vale. Vamos. Cuatro. Muy buena esa pausa, tío. Muy bien, muy bien. Cinco, pauso. Arriba. Vale. Vale, cinco más. Aguanto, aguanto, aguanto. Arriba. Seis. Siete. Vamos, 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 vamos. Aguanto, aguanto, aguanto. Vale, dos más. Vamos, estoy yo aquí, ¿eh? Va. Arriba. Vale, una más, una más. Aguanta, aguanta, aguanta. Pauso. Arriba. Vale. Y ahora aguanto, aguanto, aguanto. Te voy a empujar un pelín, me aguantas cinco segundos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, suelto el peso, te voy a bajar, ¿vale? Vale, quiero que me aguantes un segundo arriba y un segundo abajo, las cinco primeras. Uno. Aguanto, uno. Uno. Vale. Dos. Vamos, vamos, vamos. Aguanto. Dos. Vale. Tres. Aguanto. Tres. Cuatro. Aguanto, aguanto, aguanto. Cinco. Aguanto, 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 aguanto. Y ahora aguántame un pelín. Una, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Muy rápidas, ¿vale? Vámonos, vámonos. Una, dos, tres, vamos, cuatro, sigue. Cinco, seis, que no se te vaya el peso. Siete, ocho, nueve, diez. Vale, brutal, tío. Muy bien, buenísima. Muy buena. Muy bien. Vale, chicos, tercer ejercicio de la sesión de hoy. Vamos a hacer unas aperturas, porque si os fijáis, estoy haciendo un ejercicio de apertura para preagotar, un ejercicio de press. Ahora me demos otra apertura para abrir un poquito el pecho y soltarlo un poco de toda esa sangre acumulada en el press y luego pasaremos a otro press para terminar, ¿vale? Tercer ejercicio. Son unos cruces, pero veréis que son cruces combinados, ¿vale? Vamos a hacer tres series efectivas, alrededor de diez repeticiones y, como podéis observar, Alex contraerá en la porción baja, ¿vale? Eso es, sin llegar a juntar, máxima tensión y ahora subirá a la vez, generando tensión sin soltar el pectoral y aquí ya lo terminamos de abrir y volvemos a repetir el proceso. Ahora es un agredido, si os fijáis, compuesto. Manteremos toda la tensión en el pecho, también cabeza anterior del hombro. Y os animo a que lo probéis porque no os va a permitir manejar mucho peso, pero si lo hacéis correctamente, las sensaciones son magníficas. Aguanta, 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 aguanta. Buena, 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 buena. Ahí, aprieta, aprieta, aprieta. Abro, 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 abajo. Vale, y ahora aprieta, aprieta todo lo que puedas. Sigue posándolo, sigue posándolo, sigue posándolo. Ahí, ahí, ahí. Vale, abro. Última muerte, ¿eh? Vamos. Vale, contraigo. Aguanto, aguanto. Tensión, tensión, tensión. Abro. Vale. Máxima activación, eso es. Abajo. Buenísima, tío. Mantengo, 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 mantengo. Dos. Abro. Muy buena. Abajo. Tres. Buenísima. Sigo, sigo, sigo. Un poquito más lenta la subida, ¿eh? Abro, abro, abro. Cuatro. Vale, un poquito más lenta. Ahí. Aguanto, 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 aguanto. En tensión, aguanto, aguanto, aguanto. Vale. Abro. Muy bien. Cinco, ¿eh? La mitad. Venga, vamos. Subo, 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 subo. Vale, abro. Abajo. Buenísima. Meto ahí el hombro. Frontal, 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 frontal. Vale, buenísima. Abro. Abajo. Venga, dos más antes. Va. Se acaba, tío. Va, aguantame dos más, ¿vale? Abajo. Venga, te retengo aquí un poquito, te retengo un poquito. Vale, 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 vale. Una más, una más, una más, una más. La última, ¿eh, tío? Aprieta, 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 aprieta. Aguanta, 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 aguanta. Abro, abro. Vale, termino. Mal musculado. Mal musculado, 10 segundos, ¿vale? Uno, dos, tres, guanta, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Qué buena, tío. Vamos con el último ejercicio de la sesión. Un press declinado, ¿vale? Aquí disponemos de esta magnífica máquina, la cual, si os fijáis, Alex está prácticamente tumbado en ella, ¿vale? Deja mucho hueco lumbar, también el peso que está manejando, es un peso bastante liviano, porque el objetivo de hoy no es la intensidad en sí, ¿vale? Es más bien un alto grado de esfuerzo y tiempo bajo tensión. Y como podéis observar, lo que buscamos aquí es el máximo estiramiento en la excéntrica, de ahí que tenga esta posición, que, digamos, sería muy similar a realizar unos fondos en máquina, ¿vale? Lo que pasa que esto realmente es un press, un press declinado, ¿vale? Entonces vamos a realizar tres series efectivas de diez repeticiones y lo que quiero es enfatizar mucho esa angulación que está haciendo ahora mismo Alex para estirar por completo la zona externa del pectoral. Descansos de 60 segundos entre series y quiero una cadencia muy controlada, una cadencia aproximadamente de 4 segundos en la excéntrica, 2-3 segundos en la concéntrica, que nos haga casi, casi fallar en la décima repetición. Vale, colgado, ahora, vale, una, duro, eso es, aguanto, aguanto, 3-4-1, vale, ahí está, la concéntrica un pelín más lenta, ¿vale? Vale, esa, esa me gusta, tío, 4-4, aguanta, 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 concéntrica controlada, esa me gusta, ahí está, suprimelo, buenísimo, muy bien, mira, que se acaba, eh, se acaba Alex, va, 6, buenísima, vamos, 7, buenísima, sigo, 8, estiro, 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 vale, arriba, te ayudo yo un poquito las dos últimas, vamos, forzadas, una, vale, otra más, otra más, otra más, otra más, Vale, aguanta, te voy a quitar peso, vale, aguántame abajo un segundito, 1, arriba, fuerte, vale, aguántame un segundito abajo, ahí está, ahí está, ahí está, fuerte, vale, aguanta un segundito abajo, 3, arriba, vale, sigo, 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 4, arriba, bajo, 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 cinco, arriba, vale, sigue, aguanta un segundito, aguanta, arriba, Vale, aguanta abajo, aguanta abajo. Te quito peso, aguanta abajo. Vale, rápidas, muy rápidas. 1, 2, rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 parciales. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Brutal, tío. Muy buena, muy buena. Bueno, pues ya hemos terminado la parte del pectoral, lo ha estimulado lo suficiente, pectoral listo y ahora vamos con el hombro, ¿vale? Vamos a realizar un único ejercicio de hombro lateral, concretamente cabeza lateral porque la frontal ya la hemos trabajado bastante y la posterior la trabajamos con espalda, así que vamos con la lateral. Vamos a realizar unas clásicas elevaciones laterales con mancuerna de pie, pero esta vez lo que vamos a hacer es 8 repeticiones parciales para preagotar con el brazo prácticamente recto, una ligera semiflexión de codo, ¿vale? 8 repeticiones y luego haremos otras 8 repeticiones con ese mismo peso enteras, con lo cual no vais a poder manejar tanto peso porque las parciales parece que cuestan poco, pero como luego hay que realizar repeticiones enteras, no nos podemos colar con el peso, ¿vale? Así que Alex va a realizar 3 series de un total de 16 repeticiones. Vale, parcial, 1, no subas tanto, 2, 3, no subas tanto, aquí, 4, ahí está, 5, ahí está, estira el brazo un poquito, 6, el codo más estirado, ahí, 8, vale, enteras, arriba, 1, 2, muy buena, 3, lúchala, 4, muy bien, 5, muy bien, 6, lucha, 7, una más, vale, perfecto, me vale, que entre aquí, ¿vale? Vale, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, despacio, 2, 3, 4, y ahora subimos arriba, ¿vale? 1, ahí, 2, controla, 3, apura el fallo, 4, 4 más, 1, 2, tú solo, 3, apura, 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 otra Alex, sale otra más, yo te ayudo, ¿vale? Duro, 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 una más, una más, una más, otra, vale, ya, parcial abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suelta la mancuerna, suéltalas, suéltalas, vale, aguántame, sube para arriba, sube, 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 más fuerte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, vale, que bueno, tío, muy bien. Bueno, pues vamos con el último ejercicio de la sesión, tirón polea o extensión de tríceps, el cual, bueno, veréis que lo vamos a trabajar en dos posiciones, van a ser tres series efectivas, 8 repeticiones en cada posición, un total de 16 repeticiones, ya sabéis que en esta sesión estamos trabajando a no menos de 10 repeticiones y como podéis observar, lo que buscamos es trabajar tanto la cabeza lateral del tríceps como la cabeza larga del tríceps, lo que haremos antes de empezar cada serie es aguantar 5 segundos, contrayendo bien los bíceps, que es el antagonista, vale, si apretamos los bíceps estiráis a tope el tríceps y lo que quiero es que Alex, antes de arrancar, antes de realizar las primeras repeticiones, contraiga bien los bíceps, vale, y de esa manera tensamos, preagotamos un poquito el tríceps y ya empezamos a contar repeticiones, así que vamos con el último ejercicio, 3, 4, 5, vamos, despacio, 1, vale, 2, muy bien, aguanto, aprieta el bíceps, ahí, 3, vale, aprieto el bíceps, 4, vale, sigo, 1, bien, antagonista, bíceps, eso es, 5, 3 más, muy buena, 2, buena, 1 más, 1 más, Alex, bien luchado, vale, vamos con la cabeza larga, ahora más cabeza larga, estiramos un poquito, ahí, 1, muy buena, 2, muy buena, 3, buenísima, lúchala, 4, 5, 6, lucha, 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 se acaba, se acaba el último, se acaba, 7, una más, lúchalo, se acaba, vale, muy buena, muy bien, muy bien, buenísima, muy bien, tío, muy bien. Pues entrenamiento terminado y quiero saber el feedback de Alex, ¿qué te ha parecido? Bueno, ha sido un entrenamiento muy bueno, una buena intensidad, acorde más o menos a las semanas que tenemos ahora de competición por delante, un buen estímulo y sin estresar mucho al sistema central nervioso, que es lo que nos interesa, y con máximo, vamos, máxima congestión y máximo estímulo. Sí, al final lo que buscábamos era eso, una máxima hiperemia, meter mucha sangre, ahora mismo la clave es sobre todo mantener la nutrición entre campeonatos, para ir llenando, drenándote cuando toque, y bueno, pues buscábamos un estímulo rápido, el adecuado, donde tenía que ir, con buena angulación, y listo. También decir que Alex está acostumbrado al famoso entrenamiento por rúo, que quien no lo conoce es el entrenamiento que practicaba Marco Chacón, y por lo tanto Alex, pues está hecho un guerrero y aquí aguanta lo que le echen, pero bueno, siempre un cambio, pues viene bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, pues nada chicos, desde aquí daros las gracias como siempre por estar ahí, por ver los vídeos, ponerlos en práctica, que estoy seguro que os va a encantar este entrenamiento, y todo queda dicho, Alex, nos despedimos, gracias a ti por haber venido, y hasta la próxima. ¡Gracias!